En la novela, quizás, no, quizás no, para mí, la mejor novela dominicana de Pedro Antonio Valdés, Carnaval de Sodoma, había un personaje irónico, terrible, que se llamaba Ángel el Ángel. Oh, sí. Y era un ángel, era un ángel caído, ¿no? Y Ángel el Ángel ha reencarnado en la persona de Ángel Lockhart. Escritor también, Ángel Lockhart. Sí, también escritor, Ángel Lockhart. Y también productor de la película del caso Llenas. Claro. Tragedia Llenas, no recuerdo cómo se llamaba la película. Pero el señor Ángel Lockhart, que ha tenido numerosos problemas, controversias con algunas figuras, como bien me decía María ahorita, con el mismo juez magistrado José Ángel, o no, José Alejandro Vargas, pues ha vuelto por sus fueros. Recordemos que él está implicado por el Ministerio Público en el caso Calamar. Más adelante, Mario Herrera nos va a decir cuál es la implicación que él tiene. Pero él, en los corrillos políticos y sobre todo del PRM, está causando resquemor. ¿Por qué? Él dijo ayer en un tuite. Mañana 27, o sea, hoy, estamos grabando este corte, hay un palo acechado. Luis se aprobará 6,052 millones de dólares en bonos que no necesita, porque este año sobraron 347 mil millones de pesos que están en el Banco de Reservas. Eso costará unos 17 mil millones en intereses al año. En bonos van más de 34 mil millones de dólares sin los préstamos. Sino más de 30 mil millones de dólares en préstamos, solamente en bonos. Sin, exacto, sin eso. La verdad es que sorprende porque Ángel Lockhart había llegado a un acuerdo con la justicia dominicana al menos parcial de admisión de los hechos en su papel. De algunos, de algunos. Admisión de algunos de los hechos, por eso dije parcial, de admisión de hechos en el caso Calamar. Entonces, nada, señores, vamos a hablar de este hombre. No, miren, ustedes saben que Ángel Lockhart es un político, abogado de larga data en la política dominicana. Él estuvo en los gobiernos de Balaguer. Balaguer, ustedes recordarán que él fue funcionario en el gobierno de Balaguer. Pero antes de terminar Balaguer, de salir del poder en los últimos 10 años, él pasó, se pasó al PRD cuando Hipólito. Ustedes recuerdan. Sí, claro. Entonces, con Hipólito, él fue designado secretario de Indústria y Comercio, donde eventualmente hubo un escándalo. Nada más duró dos años ahí. Y de ahí salió a apoyar a Miguel Barca. Miguel Barca no ganó y después él se fue con el PLD. Le hago este trayecto porque aparte del inconveniente que él tuvo con el juez Barca, eso fue en el 2009. Él hizo un artículo titulado, comentando, hoy el título del artículo que hizo, comentando la decisión de un juez deshonesto. Hablando de Barca, si Barca inmediatamente lo demandó por difamación injusta y fue condenado. Tuvo que pagar dos millones de pesos en ese entonces, por eso. De ahí, en el PLD lo que hubo varios cargos, pero el que más trascendió fue el de embajador en Colombia. Luego del tema del terremoto en Haití, se hizo un concierto, ustedes recordarán, por recaudación, por los damnificados de Haití y tal. Ese concierto fueron muchos artistas, Tajol y Guerra. Recaudó más de cinco millones de dólares. Y al día de hoy no se sabe qué se hizo con ese dinero. Ese escándalo brotó aquí y en Colombia más, porque ya fue el concierto. Al final él tuvo que renunciar del cargo. Y los cuestionamientos siguen y ese dinero no se sabe dónde fue a parar. Ya ustedes saben. Tiene mala suerte. Exacto. Entonces, ahora cuando pasa el caso de Calamado, donde el principal implicado es Donald Guerrero, ministro de Hacienda, hay un grupo de otras personas, ¿qué es lo que se establece aquí? Para que la gente tenga claro cuál es el vínculo del Lockhart con ese caso. Se establece que Lockhart, con su firma de abogado, ¿verdad? Lockhart y asociados y tal, se prestó para, o fungió como abogado, como hacen los abogados, para colocar certificado financiero y de propiedad digital en el sector financiero, valga la redundancia, millones de pesos para venderlo. Certificado proveniente del Instituto Agrario Dominicano, del CEA y de Bienes Nacionales. Ustedes saben que Bienes Nacionales administran los bienes que son incautados, que cualquier tipo de delito o lavado, el gobierno se apropia de eso y están en Bienes Nacionales para posteriormente ponerlo en subasta. Lo que hizo fue Lockhart hacerle los papeles, según el Ministerio Público, a esos bienes inmuebles, certificado financiero, ponerlo en venta y sacar dinero con eso. Y funcionó, él fungió como prestanombre. O sea, muchos documentos de eso, muchos bienes de eso, lo puso a su nombre, lo puso a nombre de personas cercanas, como sus hijos, ¿verdad? Y la empresa, la firma de abogado. Aquí hago un acápice, porque eso se estila a hacer aquí en Dominicana con las firmas de abogado. Cada vez que van a sacar un documento, cuando van a hacer un trapazo, un proceso, con un simple poder que le permita al abogado hacer todo eso, el abogado utiliza su nombre para todo ese trámite y luego vende. O sea, que eso per se, técnicamente, no es ilegal. Lo que indica el Ministerio Público que fue ilegal fue la forma en que se obtuvieron esos papeles. O sea, el documento, el papel certificado que acreditaba a la firma de abogado de Locua, que hiciera todo el proceso que hizo, vino de manera fraudulenta de las instituciones públicas, de institutos agrarios, del CEA y de bienes nacionales, supuestamente con la anuencia o con la injerencia del poder de Don Juan Guerrero como mitos de Hacienda. Y eso fue lo que, al final, lo que admitió Locua. Dice, bueno, yo no sé o no me involucré en el proceso de la creación fraudulenta de la documentación. Yo funcioné como abogado y con los documentos que me dieron, que se supone que vienen, que son genuinos porque vienen las instituciones, y yo como abogado hice el proceso de vende todo eso. Eso fue lo que admitió Locua. Ahora bien, cuando eso se vinculó políticamente, lo que estaba diciendo es que todo ese caso calamar y todo ese proceso de corrupción, no era simplemente para enriquecerse a los tres, sino que aquí el caso grave fue que se armó ese entramado para sacar dinero e inyectarlo en la campaña del PLD 2019-2020. Y por eso fue que se le dio seguimiento. Evidentemente, corrupción política para vincularlo al gobierno del PLD. Entonces, Locua, cuando fue abordado eso, antes de él admitir su participación parcial, él ha dicho yo, particularmente a Ángel Locua, primero, no me he involucrado en un proceso fraudulento, por lo menos él sabiéndolo, decía él, y que no he invertido un solo peso de su dinero en la campaña del PLD. Que si a alguien le dio de su dinero fue al presidente Luis Sabinari. Ok, es inocente. Y eso armó el juicio, porque tú estás diciendo, bueno, mi dinero es mal habido, es ilegal, y está involucrado en un político, ustedes quieren joderme y joder al político que yo invertí en eso. Fue el presidente Luis Sabinari que yo dio dinero. Esta es la evidencia. Ahí hay un freno, ahí fue un corre-corre. El caso se lo olvidó, el caso. No, no, él fue sometido igual. Él fue sometido, no, igual no. Sometido igual, lo que quiero decir que fue... Lo jalaron a negociar. Lo jalaron y después dijo parcialmente. Ya. Y una muestra... Ok, mírame, esto no, pero di que esto sí, salte por aquí. Y una muestra... Y aparecieron vías... ¿Qué fue, pero él se desdijo después? No, 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 no se desdijo. Él admitió, como yo decía, parte de los hechos. Parte de los hechos. La parte que tiene que ver con la que expliqué, con el proceso que hace la firma de abogado. Se desdijo de la parte cuando dijo, yo le di dinero para la cama. No, porque él presenta evidencia de eso. En ningún momento, él tiene evidencia, él lo dijo. Y él lo dijo en numerosas ocasiones que él había contribuido a la campaña del presidente Abinader. Él lo dijo en numerosas ocasiones. Y no se ha desdicho en ningún momento. Sí, sí, pero que eso no es culpa... Vamos a estar claros, eso no es culpa del presidente Abinader. Claro que no, eso no es culpa del presidente. Yo estoy diciendo... Si usted quiere apoyar con 10 millones de pesos a Luis y usted se lo robó, fue como Luis Aveso, si usted es empresario y tiene 20... Se habla que él colaboró... Puede ser un indicio el escándalo del concierto. Se hace una lista de donadores. Una lista de donadores. Y yo veo a Ángel Loco. Pero Luis no maneja eso. Sí, sí, claro. Para donaciones para su campaña, claro. Luis no debería manejar eso. Claro. Un candidato presidencial tiene que saber. Dice que él lo no. Porque inclusive lo lleva... Él hace una agenda. Oye, oye, el candidato presidencial tiene que hacer una agenda de ir a agradecerle los aportes porque no es que tú dices 10 mil pesos, es par de millones, entonces es una cena en tu casa. Oye, cómo es el aporte en campaña. Vamos a ver, que Mario Sartre tiene esos datos. Usted, sí, sí, yo tengo conocimiento de esos. Experiencia propia. Oye, cómo es. ¿Y usted es funcionario? No, yo no fui funcionario de esa categoría. ¿Esa categoría no? ¿Es un millonario? Ok, vale, vale, vale. Óyeme, oye, ¿cómo se hace? Usted, por ejemplo... Guaremático. Usted, por ejemplo, va como empresario, ¿no? A aportar a la campaña de Luis. Tú vas a poner 20 millones, 15 millones. 20 millones. Lo que tú... 20 millones tú vas a poner. Son 20 millones de pesos. No di que 10 mil pesos, pues usted va a poner 20 mil pesos y usted lo pone por Patreon y ruede durísimo. O te va a dar 20 millones, no. 20 millones, pero hay que hacerme una cena. No de idea, Mario. Yo doy una cena. Hay que sacar la cuenta de Patreon de nosotros. Hay que sacar la cuenta de Patreon, señores. 20 millones de pesos que tú haces una cena en tu casa, donde vaya Luis y se tiene fotos contigo y ves al carajito tuyo. Esa foto tiene que ir seguro. Claro, son 20 millones. Tiene que hacer un tour, un tour. Claro, entonces, el candidato que hace, por eso que tú ves que tú lo preside todos, sin excepción, todos, tiene fotos con un empresario que después se desvotró que era un delincuente. Tiene Leónel con un del tiempo. Todo, todo, todo. Luis tiene hasta con Miki, ¿tú supiste? Entonces, ¿por qué? Porque el presidente... Que Miki en ese caso resolvió, ¿no? Claro, Miki. Para no Miki, que no sea el otro Miki. Lo que digo es, lo que digo es que el presidente tiene que ir, porque es el candidato. O sea, el presidente no, el candidato tiene que ir donde el donador. Ahora, a priori, ese donador, el candidato no realmente sabe que es el dinero ilícito. Porque quién sabe que es ilícito y se va a demostrar. Vaya a cogerle un cuarto de una gente que le va a meter un problema, no. Lo que va es empresario, un empresario frondoso que tiene 20 años siendo empresario y nunca ha tenido un escándalo. Tú vas a irle a coger dinero, pan, a años después explota que el tipo lava dinero. ¿Cómo tú sabías eso? No había forma. No, ni quería saberlo. No, no, ¿y tú vas a poner a frenar eso? No. No, no vamos a recibir. No, vamos a investigar a este donador. Ah, no, vamos a depurarlo. ¿Va a seguir? Vamos a, no, nada. A cuatro meses, cuatro meses, apareció uno que va a dar 20. ¿Cuánto 20? Vamos a visitarlo. Pero, presidente, tú no sabes, candidato, tú no sabes. No me digas, no me digas, no me digas nada. No sé, no me digas nada. Vamos para allá a comer churracos, a beber vino y a recibir esos cuartos. Que la campaña en cuatro meses hay que caminar. Claro. Entonces, yo te digo eso y lo estoy diciendo relajando, pero es algo muy serio. No, claro, eso pasa así. Que pasa así. ¿Por qué? Porque el candidato no tiene forma de cómo saber. Escúchame a mí. Y tiene sentido, Maracayo. O sea, no tiene por qué saberlo, tiene que indagar. Si el supuesto empresario, si el supuesto empresario, ¿verdad? Está trabajando en la República Dominicana y el tipo tiene su dinero en el sistema bancario dominicano. Oye, Edwin, ¿es tú? Si el supuesto empresario está trabajando en Dominicana y tiene su dinero en el sistema bancario dominicano y no tiene problema, ¿por qué tú tienes que predisponerte y saber? No, ese dinero puede ser que sea mal habido. Porque tiene su cuarto en el banco y tiene sus empresas abiertas aquí en Dominicana. Entonces, el sistema, todas las autoridades del sistema que supervisan, para él no es problemático. Entonces, yo recibo su dinero. Si dos años después explota un escándalo, el tipo de escándalo... Ajá. Si ustedes no lo sabían hace dos años, ¿cómo lo voy a saber yo? No, en el caso de Ángel López, él tiene un ejercicio profesional porque él es abogado... Y su empresa tiene años trabajando... Y él tiene 400 escándalos atrás, pero él ha salido... Pero está en libertad. Claro, está en su pueblo derecho. Ahora bien, esto, señores, esto que él está diciendo, lo que uno tiene que saber, tiene asidero porque uno como que sabe eso, que el gobierno tiene miles de millones de dólares depositados en el banco de reservas y tiene muchísimos préstamos aprobados, aprobados, fondos erogados, que lo tiene frenado y no lo ha gastado. O sea, uno... Supuestamente. En este caso... Supuestamente. En este caso... ¿Y cómo está el dólar? Al 58 hoy, ¿no? Coño. Caribeño. Está caribeño. Hermano. Está subiendo. Oye, según las proyecciones del último mes, cuando termine diciembre va a estar por encima de 60 pesos. Y es peligroso hablar del sistema bancario, pero también hay un tema que yo no estoy especulando, estoy hablando de la realidad. El dólar está más del 58 a la alza y cuando tú vas a un banco, a cualquier banco, no te venden más de mil dólares. Y cuando tú compras, quieres buscar más de mil dólares, lo digo yo porque mi esposa y mi hermano trabajan con turistas y manejan dólares, y cuando tú vas a buscar más de mil dólares, en lugar de bajar el precio, sube. Esa es la forma de filtrarte. Si tú vas al banco a buscar mil dólares, por ejemplo, te lo venden a 58, que es más de mil. Si vas a buscar dos mil, a 60. Si quieres cuatro mil, a 63, 64. Coño. Entonces, es una forma de filtrarte para que tú no compres más dólares. Por no decirte, no hay. No, paguen los más caros. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una escasez de dólares, no sé por qué. O sea, ¿cómo es posible que haya una escasez de dólares si tenemos tanto dinero en fondo y es en dólares de los precios? No, y 10 millones de turistas. ¿Tú me entiendes? Se están creando. No, porque ahí están manipulando. ¿No hay 10 millones? No, hay 10 millones de visitantes, porque los cruceristas estadísticamente no son subexclusionistas. Pero a fines de divisa son 10 millones. No, Juan Arias. No, pero que tampoco es lo mismo, porque el crucerista, no, tampoco es lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Gastan algo? No, gastan 100 dólares, 60 dólares. Sí, baja, porque si no, no bajan. La inmensa mayoría, no, la inmensa mayoría no baja y no gasta un chele. Ahora, el que baja, porque por ejemplo, viene un crucero con 500 personas. De esas 500 bajan 100. Hay 400 que visitan, entran al país, pero que no significaron un dólar en la economía. Y de esos 100 que bajaron, gastan 60, 70 dólares cada uno. Ahora, el que es turista, que viene de hacer turismo interno a Dominicana, que viene por avión, pernota aquí en la ciudad, o en el campo, o en Punta Cana, te dura una semana. Y esa persona te gasta desde el hotel hasta lo que se come, par de miles de dólares. Esa falacia la desmontó Juan Ariel Jiménez. Sí, claro. Él puso al Ministerio de Turismo a desmontar esa mentira. Porque ellos hablaban de 10 millones de turistas, de que yo cuántos millones temé, y él dijo, no, ustedes no pueden decir eso. Ahora lo cambiaron. Ahora lo cambiaron. 10 millones de visitas. 10 millones de visitas. El visitante número 10 millones. Tanto crucerista, tanto vaina. Porque no es turista, son visitantes, bien, visitantes. Todos son visitantes. Los cruceristas y los turistas son visitantes. Ahora, turistas son 6, 7 millones, y cruceristas hay 2 millones y pico, 3. Ahí tenemos el visitante número 10 millones, eso es correcto. Ahora, si no el turista, 10 millones. Porque el turista, la categoría que le da el Banco Central de la Parada Estadística, es el que viene a pernotar en la República Dominicana, no es un crucero. Entonces, te digo esto con el tema de Lockwater y con el tema económico, con el tema de los dólares, porque aquí, evidentemente, con esa supuesta dinero que está en el banco, a mí lo que me da a entender es que la cantidad de préstamos en dólares es una vía pareciera para compensar la falta de dólares en el mercado. Yo no quiero profundizar mucho en eso, porque no sé hasta dónde uno puede estar hablando de eso. Eso es lo que está pasando aquí, pero ahorita dicen que yo estoy atentando en contra del sistema financiero al decir, a coño, pues entonces yo no puedo decir que voy al banco a comprar dólares y no encuentro dólares. Que me digan dónde comprarlo, los jodidos de dólares, porque está 58, cada día más caro, y a mí me entra un dinero, un dinerito que no es mío, uno trabaja en dólares y no sabe cómo presupuestar. Porque todos los días, cada mes que pasa, está más alto, más barato, uno sabe lo que va a hacer. Se estarán creando las condiciones, señores, también, además de lo que tú estás diciendo, para armar el tema de las reformas fiscales el año que viene, también. No, yo tengo mi teoría con eso, hay un plan ahí. Se está creando ya. Sí, eso va a otro corte, señores. Ok, 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 pero señor productor, vamos y vámonos a usted. Vámonos. Este es La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz, suscríbanse, comenten y sobre todo denle me gusta para seguir creciendo.